Hola amigos de YouTube Bienvenidos a mi canal Cybertronics En esta ocasión les voy a mostrar como pueden hacer rápida y fácilmente un marcador con algunos elementos que pueden obtener en su casa para ello vamos a necesitar una navaja un pequeño recipiente un pedacito de fieltro un pedacito de alambre un pedazo de esponja y un poco de tinta para calzado le llamamos tinta fuerte en México pero puede ser en si cualquier tinta o pintura muy diluida llenamos el recipiente cortamos un pedacito de esponja a la medida del recipiente que queda al ras introducimos la esponja dentro del frasquito tapamos la boca del recipiente con el pedacito de fieltro y lo atamos con el pedazo de alambre pueden usar cualquier cosa que sirva para detenerlo para detenerlo y listo ya quedo hecho nuestro marcador ahora les voy a mostrar como como lo puedo yo utilizar aquí sobre este pedazo de cartón les muestro que funciona bastante bien es aceptable el desempeño de mi marcador casero y anoto y anoto la palabra suscribanse suscribirse a que pues a mi canal cibertronix aquí les repito el clip del inicio con el nombre de mi canal en español por cierto cibertronix y pues ya solo me resta pedirles que si les gusta el video se suscriban a mi canal gracias y hasta la vista